Es un proyecto que se tenía pensado de apostarle al arte de la cultura. Entonces, otra promesa más de campaña que el Consejo Municipal, presidido por Cristóbal Benítez, nos estamos dándola para decirles que es por primera vez en la historia de Morazán que va a visitarnos la Sinfónica. Entonces, esto es un acto de gran trayectoria, de magnitud, para los pobladores de Morazán, especialmente los de Gotera, que van a tener esa oportunidad de venir y escuchar la Sinfónica Nacional del Salvador. Vamos a tener temas de música como temas de película de Mozart, Tchaikovsky, Beethoven. Entonces, a todos esos amantes de la música clásica, pues les hacemos un llamado a que vengan a escucharlo. Y los que no saben de música clásica, pues que vengan y que tengan un poco de ese sabor de que esos grandes compositores de siglos pasados puedan escuchar esa música que es tan agradable para el corazón y la mente. Es agradable estar sentado y escuchando esta música. Aquí en Gotera hemos tenido la oportunidad de traer la Sinfónica Militar, pero esa solo es de viento. Entonces, para todos los que han venido a escuchar esos conciertos, pues este concierto es un poquito más grande porque son más de 80 músicos los que vienen, traen todos los músicos, los instrumentos, decirles que ellos vienen en dos buses y traen un camión solo con los instrumentos. Entonces, es una logística que es bastante grande, que está conformada por EDUCO, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura. Entonces, se está trabajando esas tres instituciones para que este evento sea muy grande y sea bonito. Este concierto se va a estar dando el día jueves 9 de junio a las 3 de la tarde. Entonces, les hacemos un llamado en el ex-cine Morazán. Les hacemos un llamado a la población que esté interesada. Solo tenemos espacio para 600, esperamos más. Entonces, les hacemos un llamado para que vengan y que disfruten de algo que no se da tan a menudo, que es tener la Sinfónica Nacional de El Salvador en San Francisco Botera. Entonces, los esperamos y que vengan a disfrutar de una jornada musical, pues, bellísima. Y, totalmente de gratis. Todos los costos van por la Secretaría de Cultura, EDUCO y la Municipalidad. Entonces, totalmente de gratis. ¿Hay más proyectos como este para el futuro? Sí. El año pasado estuvimos colaborándoles a los de Acción Joven con el pago de un tenor que les vino a dar clases a varios jóvenes de cómo cantar ópera. Entonces, eso fue algo que sí vinieron como unos 15 niños que estuvieron como tres meses recibiendo esas clases. Con Acción Joven también hay otros proyectos para traer música andina y traer proyectos de pintura. Hay de fotografía y de artes plásticos. Adiós.